La historia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia De hecho yo pasé por el ADN también, que me había citado abuelas Y recuerdo cuando me dan el resultado que venía en el 101 Yo laburaba en la Villa 20 en una defensoría de niñas Y estaba volviendo y me llaman del Banco Nacional y me dicen No es compatible con ninguno, o sea, tenía que hacerme cargo de que era hija de esa mierda Y dije, bueno, pagaré terapia por los siglos de los siglos, pero tengo una certeza A mí hubo una primera nota que me impactó mucho, que fue la niña que jugaba en la ESMA De anfibia Después viene la de Mariana Y en el mismo momento estaban intentando el 2x1 Y... Bueno, entonces yo hago en Facebook, estaba sacadísima Y hago en Facebook una propuesta Donde yo decía, bueno, basta de llorar o de... Hagamos algo en concreto, acciones, más que palabra Y llamaba a que nos juntemos para aportar datos ¿Qué datos? No se sabe Digo, por lo menos los relatos que tenemos de niños, ¿no? Si eso sirve para, por lo menos, armar el contexto de los hechos O por lo menos para decir, no los dejen en libertad Si sabemos lo que hacen Además nos tomamos mucho tiempo para nombrarnos, ¿no? Ex-hijos Ex-hijos Por más que yo no me haya cambiado el apellido Ni quiero cambiármelo porque hice otra cosa con ese apellido Pero no les permitimos que sean nuestros padres Eso es otra cosa, ¿no? No le permitimos la filiación Y ahí hay algo Algo que me parece distinto Porque no hay posibilidad de perdón Ni de reconciliación, ni de nada Ya está Y no esperamos nada tampoco Porque no van a hablar nunca Porque el buen soldado de la nación Es el que se lleva toda la tumba Cuando fuimos por el siluetazo a Echecolás Que se hizo el 7 de... ¿Qué fue? El 7 de febrero En Mar del Plata Que me convoca hijos de allá Vamos Y cuando... Bueno, dice Vamos a comer empanadas al local Fuimos al local a comer empanadas Incluso con los chicos Y lo primero que hizo una hija Fue venir enseguida con desesperación Te diría A mí eso me llamó mucho la atención A ver si podía acercarle Una lista de mis compañeros De curso, del colegio Entonces, primero, digo El 2x1, imposible Y cualquier... Cualquier... Macana O cualquier verso En torno a... Que permita la impunidad Porque es actual el daño Eso es lo que quiero rescatar Que el daño es actual Porque la piba está buscando A su hermano El hermano vive Y no sabe... ¿No? Entonces, duele actualmente Era uno de los obstetras De la maternidad clandestina De Campo de Mayo Pero... Que él era médico ¿No? Pero él no quería ser médico Él quiso ser milico Como no veía Se bancó toda la carrera de medicina Para poder entrar de esa forma Entonces hizo los cursos de comando Fue cara pintada Amigo de Rico Sainaldín Y toda esta gente Campo Estuvo Cuando fue El alzamiento De las caras pintadas Todo pintar... O sea, La vergüenza De ver a un payaso Vestido así Pero quiere decir Llevaban el alma Esto de andar De la bota Me gustaría decir Porque tiene un poder Que... Que muchas veces Yo creo que es El goce también Por ese poder Que detentaban Porque solucionaban Además todo de esa manera No te arreglaban bien Una persiana Y nada Se ponían el traje verde Y arreglámela bien Porque si no Eso siempre me llamó La atención de chica Como se utilizaba el poder Para otras cosas Que eran de lo cotidiano Y en el nunca más Estás indicado Como el loco Con pretensiones De depurar la raza O sea, Además Era De filiación Nada Para mí fue muy fuerte Que sea obstetra Que primero Por el juramento Hipocrático Y segundo Porque dar a luz Y dar vida No tiene nada que ver Con todo lo que pasaba después ¿No? ¿Qué va a ser? ¿Dónde va a ir El bonaerense? Digo A la cana Y otro lugar más Que hace poquito Un historiador Estaba buscando Información Y reculó Nastarsa En Techín ¿No? Y eso está bueno Poder decirlo Porque ahí En Techín Tenía que haber En Techín En Nastarsa Había gerentes Había ¿Dónde están? Siempre se quejaba De que era menos El poder Porque la bonaerense La bonaerense Yo que era comando Y ahora tengo que estar acá Pero bueno Se mueven de la misma manera Corporativa ¿No? No hay las otras empresas Yo lo que digo es Vayan a investigar ¿Qué pasó ahí? Cuando yo a los 9 años Caigo en la cuenta Y dejo de creer En el discurso Hegemónico paterno Y en Papá Noel también Fue en el mismo momento Era porque habían Escrachado a mi viejo En Página 12 Por ser amigo de Camps No fue a los 9 años Que se dio cuenta Cómo pensaba yo Un poco Ponían a 10, 11 Pero bueno A la zurda Esas cosas ¿No? Con lo cual Mi discurso Siempre tenía Un descrédito O no se me llevaba A reuniones sociales Ponían Porque podía haber lío Lo último que pasó Fue que habían encontrado Yo me he ido de vacaciones Vuelvo Estaba todo requisado Todo tirado abajo Dije acá Me matan Cosa que pasó Porque habían encontrado Un pasco De Democracia Obrera Escondido Entre los libros Que ahí militaba Un novio que tuve En ese momento Y Me lié Tal Paliza Que dije No, yo de acá me voy Porque era Era feroz Por haber Por tener dos periódicos Y bueno No pude estudiar filosofía Yo no quería ser abogada Yo estudié filosofía Esas carreras no se estudian Son de zurdo Así que Conocí a raíz de esto Gente que se había distanciado De la familia Mucho tiempo Antes de Yo sabía poco De la existencia De esta gente Que son unas primas lejanas Etcétera Que se habían distanciado Por Por el accionar De mi viejo Y también Por la violencia Que ejercía Sobre su madre O sea imaginate Pegás a tu vieja Y se habían distanciado Y ahora Tuve un reencuentro De hecho me regalaron El libro de José Y Eso fue grato Y tienen el mismo apellido ¿No? Porque Son cagones Te lo resumo O sea Yo eso sí Se lo dije Unas semanas antes Que no sabía Que iba a pasar esto Le digo A ver Si tuvieras dignidad Y fueras tan Gallardo Andá Marco Paz Sentate en Marco Paz A mí lo que me llamó La atención De ese desenlace Fue Cómo los tipos Se siguen manejando De manera corporativa Y conspirativa Entonces también Volve a ¿Cómo le vamos a dar impunidad A estos tipos? Si siguen manejando Los hilos De un montón de cosas Le vinieron a avisar ¿No? Los familiares De Pablo Gaona Giribones Vinieron a avisar Che vas a caer en cana O sea La noche anterior Con autos negros De una cosa de mafia ¿Viste? Cuando voy a Abuelas Me entero Y me dan un papelito Así impreso Que mi hermano Se lo había hecho No sé cuántos años antes Yo no sabía nada Son los secretos De familia Y a la zurda No se le cuenta nada Se le oculta información Ahí me entero Que la justicia Lo había citado Y él se hizo Cotejó Con Mi viejo Que en ese momento Vivía Y le dio Bueno Es certeza 99% Pero no quería ir ¿Viste? Nada Lo que hizo mi hermano Fue mandarme Un último mail Donde me decía ¿Por qué Estaba tan llena de odio? ¿Por qué No prefería olvidar? Yo digo ¿Cómo voy a olvidar? ¿De dónde están Los pibes que faltan? Los cuerpos Los familiares No tienen Ni siquiera Dónde llorar Ni en la época Anterior a Cristo Se les impedía Enterrar a los muertos Es como algo Era muy literal ¿Por qué Querer recordar? ¿Y cómo? ¿Por qué? Y bueno Ahí yo dije No hay nada más que hablar ¿Qué es lo que ha pasado? Es que yo venía enojada De antes De antes del 10 de diciembre Que asumió este Que si no pone No usamos los términos Que hay que usar Y si no entendemos Para qué está La gorra O la fuerza de seguridad Pasa lo que pasa ahora Entonces matan Por la espalda A un nene de 11 años Y se fijan A ver si el pibe había afanado ¿No? Que O sea Están No se cuestiona de vuelta Las fuerzas de seguridad ¿No? Al poco tiempo de asumir Recuerdo Que Yo he ido Yo trabajo en el Ministerio de Justicia ¿No? Ha habido hacer un trámite A la sede central Y Garabano estaba Recibiendo la Pando ¿Para qué la va a recibir? ¿No? ¿Algún favor? Y Estaba reprimiendo A mis compañías de ATE Reprimiendo no Las estaba filmando Que estaban Ellas estaban organizadas En la puerta Y dije Uy es clarísimo ¿No? Si vos podés amenazar A tu propia familia Bueno ¿Qué vas a hacer Con una persona Que piensa distinto Y que la odiás? Eso fue algo Que siempre me acompañó Digo Si haces esto conmigo No me quiero imaginar Lo que hace con alguien Que detesta Me estoy acordando De Alejandra Éboli De mi compañera Cuando estaban leyendo La sentencia Causa ESMA Que la condena Que le dan al padre Inferior a los años Que tenía de detención Con lo cual Quedaba inmediatamente En libertad Casi se nos desmaya Porque ella Tenía amenazado El hijo Tenía amenazado Y no tenía un lugar Para ir a vivir Le tuvimos que conseguir Una casa Yo siempre digo Que nosotros Tenemos la Carga de la prueba Invertida Inconscientemente O sea Yo tengo En mi cabeza Tengo que demostrar Que no tengo nada Que ver con esa gente Y en ese sentido No lo demuestro con palabras Y no me vas a creer Te lo demuestro con hechos Todos nos tenemos Que hacer cargo De la vecina Que vio Los grupos de tareas Hasta que esto no pase Vamos a seguir votando Como votamos Además Entre otras cosas Y diciendo Que el pobre pibe este Que le pegaron un tiro O tantos Que hay en los barrios Algo habrá hecho Estamos en la misma Para mí no cambió Porque le das Un poco más de tiempo Lo se vas un poco más Y volvemos a repetir todo Eso Y volvemos a repetir todo Y volvemos a repetir todo